Oiga, ayer llegó a Michoacán el programa del Gobierno de México Fandango por la lectura. Más de mil estudiantes de primaria y secundaria estuvieron reunidos en la plaza principal de Zitácuaro. Este evento fue encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y por la señora Beatriz Gutiérrez Miula, consejera del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México. Ese término honorario se lo acaban de inventar en este sexenio, pero bueno, ahí estuvo la señora Beatriz Gutiérrez. El gobernador del estado, al presentar a la historiadora, a la doctora, pidió un aplauso para la esposa del presidente. A los jóvenes presentes les dijo que la presencia de Beatriz Gutiérrez obedecía a que los jóvenes sepan y conozcan de la lectura. Le pido un aplauso para la doctora Beatriz. Ella es la esposa del presidente de la República. Y hace 15 días nos habló a Morelia que quería venir a Michoacán porque quería que los jóvenes, los adolescentes, las muchachas, los muchachos, tuvieran una oportunidad de saber qué es la lectura, para qué sirve que leamos y que hay que leer más y más y más.